A fin de que constituya un grupo de trabajo de carácter permanente para proponer los cambios legislativos necesarios para una reforma fiscal integral y exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que antes de que se apruebe el paquete económico del año 2011 se reúna con las comisiones correspondientes para tal efecto. Adelante, señor diputado. Señoras y señores diputados, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2010 no cumple con ninguna de las expectativas que la sociedad tiene frente a esta necesidad coyuntural que no se está resolviendo. El paquete fiscal que habrá de aprobarse en la Cámara de Diputados no nos dejará satisfechos a nadie y considero que este fenómeno no lo podemos volver a repetir. Sería destructivo e inadmisible repetir una fórmula que ha llevado al país a ser una de las naciones con menor crecimiento económico en América Latina. El proyecto creo que debe de cambiarse a fondo y hay ejemplos extraordinariamente útiles para analizarlos y hacerlos nuestros. Tenemos un caso que es verdaderamente paradigmático, que es el caso de la República de Irlanda, que teniendo una situación financiera y fiscal mucho más grave que la nuestra, caminó exactamente en sentido opuesto al que nosotros estamos caminando. Ellos han reducido los impuestos, han ampliado la base tributaria, han generado una mayor equidad, han hecho un sistema de control de su gasto público y de esa manera Irlanda, que estaba en una posición muy inferior a México, en este momento tiene un 150% más de capacidad fiscal de recaudación y su producto interno per cápita es cuatro veces mayor que el de México. Por esa razón nosotros creemos que si hacemos un proyecto en el que en primer lugar se reduzca el gasto público, no en salarios, no en inversión productiva, pero sí en gastos superfluos de manera obligada. Si nosotros logramos que las corporaciones empresariales que en este momento están eludiendo sus impuestos, paguen por lo menos una cantidad fija que no debe ser menor al 14%, si logramos empadronar a la base económica del ambulantaje y la informalidad, que es en muchos aspectos el 65% de la economía de nuestro país, si logramos ir bajando el IVA paulatinamente y reduciendo los impuestos como lo han hecho en Irlanda, en Irlanda las empresas están pagando entre el 10 y el 12% y los salarios menores están pagando el 10% y de ahí va hacia arriba. Hay un control fiscal, los resultados son extraordinarios. Creo que nosotros podemos dar un ejemplo de unión de todo el Congreso haciendo una tarea de esta naturaleza. En razón de lo anterior estamos proponiendo un punto de acuerdo para constituir en comisiones un grupo de trabajo formado por diputados de los distintos partidos con representación en este órgano legislativo, para que analicen el sistema fiscal, su marco normativo, sus bases de cálculo y todos los demás elementos que le dan integridad y función, para que antes del periodo ordinario de sesiones del próximo año, presentemos ante esta soberanía un anteproyecto de reforma fiscal integral y exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de que apoye las labores de este grupo de trabajo. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el diputado Gerardo Leiva Hernández del Grupo Parlamentario del PRD para presentar proposición con punto de acuerdo... Derecho a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Gracias.